Bueno señores, no solamente pues la lluvia nos agarró sino que también miren el tráfico a esta hora pues ya de la tarde se ha alborotado también, miren aquí que poza de agua que hay, miren ese carrito hasta donde le llega todavía sigue lloviendo aquí en San Miguel, estamos aquí en la calle miren Cimeón Caña miren aquí a la altura verdad de donde era el grupo Zamorano, este que está aquí que se quemó verdad hace un par de años hace uno o dos años aproximadamente, entonces esta calle que viene aquí saliendo estos carros es la calle de aquí verdad a lo buen salvadoreño es la calle que conduce verdad del Instituto Nacionalis Joaquín Ernesto Cárdenas mayor conocido como el Ingecar hacia esta calle verdad que es calle pues Cimeón Caña, miren wow si es que hay un tráfico, miren que poza de agua la que hay poza de agua, aquí le pedí chance a este verdad que me diera pasado porque hasta los negocios miren se ha metido el agua entonces, estas calles aquí, miren voy a bajar el vidrio para que vean mejor miren hasta donde ha llegado el agua, ahí ya casi se mete, casi casi miren parece río verdad el que está entonces, por eso les quería grabar, miren parece río este río, 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 río en río todo esto que está aquí para que tengan una idea ahí también ya casi se mete el agua bueno, nomás concientizar verdad las personas que por favor pues cuando hay basura verdad mejor depositarla en el lugar donde le corresponde porque lo que pasa es que miren pues se tapan los tragantes, se tapa todo verdad aquí las calles donde el agua tiene que conducirse verdad entonces todo eso se tapa y se crea este congestionamiento del tráfico, hay verdad vehículos muchas veces atascados, motocicletas también que se quedan atascadas todo eso miren aquí también no es que esto está tremendo miren todo eso ahí verdad esta es la calle José Simeón Cañas miren aquí hasta donde le llega el agua a este carrito toda esta calle no sé por qué se inunda tanto tiene que haber drenaje verdad de agua miren esta moto, wow se quedó atascada aquí ve ya les voy a mostrar bien pobrecito el chamaco no le enciende la moto se le quedó la moto bueno señores con respecto al video que les estoy mostrando ahorita eso es ahorita en las calles aquí en San Miguel y esto que son las primeras lluvias que han caído aquí sobre esta ciudad por favor concientizar verdad todas las personas que botan basura en las calles que de una u otra manera verdad ensuciamos y nosotros mismos arruinamos el medio ambiente y el planeta concientizar verdad que por favor depositemos la basura en su lugar o sea no cuesta nada absolutamente nada miren yo me comí una galleta y aquí llevo la bolsa miren entonces en otra verdad abro la ventana y la tiro pero no de eso no se trata verdad vivir o tener un país limpio un país verdad donde podamos disfrutar de un ambiente agradable o de un aire rico entonces concientizar a todas las personas verdad que que van a ver el video que depositemos la basura donde corresponde porque esto es lo que pasa se inunda las calles nosotros mismos verdad ensuciamos y dañamos el medio ambiente y eso no es el chiste voy aquí conduciendo verdad y esto está pero a reventar esto está pero full full pues tapado las calles y todas las aguas no se conducen bien entonces nomás concientizar verdad y hacerles hacerles ver eso que pues así no vamos a prosperar y no vamos a llegar a nada espero que les haya gustado el video y tomemos conciencia verdad todas las personas que ven a ver este video tomen conciencia y si ven a alguien que bota basura así por favor decirle llamarle la atención verdad si nosotros mismos nos estamos estamos obligados de cuidar el país y de cuidar el planeta no es posible que nuestras calles de nuestras ciudades estén así llenas de tanta basura y que los drenajes donde puedan conducirse el agua estén tapados no es posible entonces concientizar verdad todo eso espero que les haya gustado el video así que nos vemos hasta la próxima